Los vecinos llamaron a la policía para denunciar ruidos molestos y todo terminó con la detención de 11 personas que participaban de una fiesta clandestina en Temuco, comuna que tiene los niveles más altos de contagios y casos activos de coronavirus en la Araucanía. Universidad Autónoma Televisión con esta nota. La Seremia de Salud de la Araucanía fue advertida que en la zona norte de la comuna de Temuco, sector Pueblo Nuevo, vecinos estaban denunciando ruidos molestos. El personal fiscalizador en conjunto con carabineros se trasladó al lugar y comprobaron que en un domicilio de la calle Ercilla se efectuaba una fiesta ilegal en horario de toque de queda y estando la comuna en cuarentena total. Se encontraban 13 personas infringiendo la norma sanitaria, específicamente celebrando un cumpleaños. En este caso, seis mujeres adultas, cinco hombres y dos menores. Todos los detenidos quedaron en libertad a la espera de citación del tribunal por infracción al artículo 318 que se aplica a quienes ponen en riesgo la salud de la población. Carabineros lamentó que pese a los altos niveles de contagios que tiene la capital de la Araucanía, constantemente estén recibiendo denuncias por fiestas o celebraciones que vulneran la norma sanitaria. De un tiempo a esta fecha, nosotros hemos recibido bastantes denuncias por parte de vecinos que nos han significado la detención de personas que están infringiendo la norma y que no quieren hacer caso a lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra ciudad. El llamado es principalmente al autocuidado, a seguir fortaleciendo el contacto por parte de los vecinos con carabineros e informando cualquier situación que pudiera afectar principalmente a lo que establece la norma. La Seremia de Salud inició sumarios sanitarios y las multas pueden alcanzar para cada uno de los infractores 2 millones 500 mil pesos.